¿Dónde me encuentro? ¿De dónde voy a salir? Del túnel de en donde en minutos nada más van a ser los jugadores de Unión y de Tiro Federal. Rosario siempre estuvo cerca, es por eso que hicimos este viaje para abrir desde Barrio Lugueña lo que va a ser el partido entre Tiro Federal y Unión. El Tate lleva 11 partidos sin conocer la derrota y busca seguir en lo más alto de la tabla, pero busca seguir sacando ventajas sobre sus respectivos rivales. Esta es la previa. Y vos lo vas a vivir en el área. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!